Atención, arrancan los competidores de la tercera competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el torrillo Bad Beat a tomar la primera colocación, ataca Shooting Money, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Hydrogen, junto al número 4 el ejemplar Summer Fire, en el quinto viene apareciendo Call Me Daddy, mientras que el número 3, Promise Notting, está en la última colocación, domina Bad Beat, lag prueba, saca ventaja de tres cuerpos sobre Shooting Money que está en el segundo, en el tercero Hydrogen, en el cuarto intenta meterse el Summer Fire por la parte interna, luego trata de mejorar por el centro del ejemplar Call Me Daddy, mientras que Promise Notting, el número 3 está en el último lugar, 21-12, el parcial para los primeros 400 metros, Bad Beat se defiende en punta, ataca Shooting Money por la parte central de la cancha, en el tercero Summer Fire desde el fondo, el que mejora bastante por la parte central de la cancha es el 3, el Empire Promise Notting, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Bad Beat, se defiende en la punta, ataca Summer Fire por dentro, en el tercero aparece Shooting Money, y en el cuarto atropella el ejemplar Promise Notting, pero viene un poco lejos, Bad Beat está crecido en la punta, insiste Summer Fire por segunda línea, pero que va, les gana el 1, Bad Beat, ganó Bad Beat de punta a punta, segundo Summer Fire, tercero Shooting Money, cuarto para Promise Notting. ¡Gracias!